Queridos hermanos, hemos escuchado hoy la parábola de los viñadores asesinos. Los viñadores asesinos son los dirigentes religiosos de la época de Jesús que se habían apropiado de la viña del Señor. Hoy la viña del Señor es la Iglesia, y la Iglesia tiene una jerarquía. La Iglesia católica es jerárquica, está el Papa, están los ovipos, los sacerdotes, los diáconos. La jerarquía está para servir, no para apropiarse de la viña del Señor. Y por eso es importante rezar siempre por la jerarquía. Qué triste lo que pasa en Alemania. El sínodo alemán, hay que decirlo con claridad, una desgracia. Se han dado disposiciones en contra de la Palabra de Dios, en contra de la doctrina de Cristo. El Papa Francisco ha dicho que un sínodo no es un parlamento para imponer una agenda del mundo. La Iglesia es sinodal porque sínodo significa caminar juntos. Caminamos juntos con Cristo, no a espaldas de Cristo. Y la jerarquía está para llevar a la gente a Cristo. Jerarquía significa principio de lo sagrado. Hoy estamos celebrando a San Bonifacio, un verdadero pastor. Lo primero que hizo cuando llegó a Alemania es estirpar las idolatrías. Se tiró abajo un árbol que la gente adoraba. Y ahí hizo una iglesia para que la gente adore al Dios vivo y verdadero. San Bonifacio fue decapitado cuando empezaba a celebrar la misa por unos paganos que no aceptaban el Evangelio. Hoy tenemos que pedirles a San Bonifacio por toda la jerarquía para que sea fiel a Cristo, para que dé testimonio de Cristo, para que refleje a Cristo. Pidámosle hoy a la Virgen de manera especial por la Iglesia, que es la viña del Señor, para que a través de sus pastores dé siempre testimonio de Jesús.